¡Pagia! Tenemos respuesta inmediata en la verdulería. María José Plata no, dice la caja ahora. Derechos no quiere decir en realidad. Derechos no quiere decir en realidad. Pone Plata no porque ella robó plata. Que lo cuente bien. Derechos no quiere decir en realidad ese cartel. No, no, no está hablando. Los extorsionadores fueron siempre ustedes y lo hicieron para robar plata. Por eso robaron evidencias donde yo tenía números de cuenta de mi abuela, tenía números de cosas de mi abuelo, números míos y demás cuestiones. No cuenten las cosas al revés porque después en tribunales les rompo el culo y tienen que cerrarlo y no pueden porque lo tienen roto.